un saludo a todos y sean bienvenidos a un nuevo dato rápido anteriormente aprendimos cómo administrar los archivos de nuestro celular desde windows se los dejo acá arriba por si quieren verlo y en esta ocasión aprenderemos cómo hacerlo desde linux de igual manera usaré la aplicación es explorer desde el smartphone les recuerdo que no lo conseguirán en la play store les estaré dejando un enlace en la descripción para que puedan descargar la versión que estoy utilizando sé que hay otras aplicaciones y maneras para administrar nuestros archivos de forma inalámbrica pero quiero mostrarles esta si les gustaría conocer otra manera hágamelo saber en los comentarios antes de comenzar recuerden que deben hacer una conexión wifi entre nuestra pc y dispositivo android de la forma que ustedes deseen sea con ayuda de un router wifi dispositivo usb con wifi etc ahora sin más preámbulo comencemos primero por supuesto debemos instalar y ejecutar la aplicación es explorer en nuestro dispositivo android estoy usando la versión 4.2.6.2.1 aunque eso es lo de menos usen la que pueden instalar segundo ahora procederemos a crear el servidor ftp pulsando sobre el icono de menú estas tres rayitas buscamos y presionamos donde dice remoto acá se nos muestra este mensaje y podemos pulsar en el botón encender pero antes de hacerlo podemos elegir el almacenamiento que queremos administrar o acceder pulsando en estos tres puntitos y seleccionamos ajustes acá pulsamos en elegir el directorio raíz y elegimos el directorio que queramos sea el almacenamiento interno o memoria sd ahora pulsamos en ok y ahora si le damos en encender nos mostrará la url o el enlace que debemos anotar o memorizar ya podemos apagar la pantalla o lo dejamos así tercero ahora si vamos a la pc en mi caso me encanta utilizar el administrador de archivos nemo pueden instalarlo con el comando sudo apt-get install nemo también pudiese usar el programa que deseen mientras les permita administrar a través de la conexión ftp abrimos el navegador nemo pulsamos file en la barra de tareas y pulsaremos en connect to server acá en el cuadro de texto server escribiremos la url o enlace que nos arrojó la app es explorer dejamos todo tal cual como está y pulsamos en el botón connect y listo ya lograremos visualizar los archivos de nuestro dispositivo android cuarto ahora podemos realizar pruebas por ejemplo voy a copiar un archivo que está en el escritorio en el teléfono y vemos que se hace correctamente ya con esto sabemos que podemos copiar pegar o administrar los archivos de nuestro dispositivo a través de una conexión wifi y esto sería todo por este dato rápido desde linux en mi caso he utilizado una distribución basada en debian conocida como mx linux esto debería funcionar para cualquier otra versión o distribución linux sin problemas espero que te haya gustado este tutorial si así fue no olvides regalarme un like recuerda que puedes realizar cualquier comentario sugerencia o lo que desees te invito a suscribirte a este canal si lo deseas ya que seguiré subiendo contenido y esto te servirá para enterarte de los próximos vídeos dios le bendiga hasta la próxima